La cuarentena acabó, pero no acabó la pandemia, así que hemos desplegado a nuestros equipos y hemos regresado a dos de los mercados más importantes de nuestra ciudad. La parada en La Victoria y el mercado Manzanilla en Cercado de Lima. ¿Cómo está la situación? ¿Se siguen cumpliendo los protocolos de seguridad? La gente se está cuidando. En la parada está Luis Vargas y en Manzanilla está Carmen Alvarado. Vamos a empezar con Luis. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas en este punto tan importante de La Victoria? Pamela, Mabel, muy buenos días. Después de un poco más de tres meses de confinamiento, la parada no ha cambiado en lo absoluto. Una pena. Vemos el mismo desorden, la misma aglomeración, el mismo amontonamiento. Incluso hay padres que vienen a desayunar con sus niños. Como vemos aquí en imágenes, ¿no? Comiendo sus ricos Juanes. El problema no es que desayunen, el problema del papá es que trae a la niña a desayunar a este lugar, que es un foco infeccioso, sin la mascarilla, junto a las personas aglomeradas, cerca, sin respetar el metro de distancia, los protocolos de bioseguridad. Incluso la señora le acaba de ofrecer alcohol y ha rechazado. Señora, le acaba de ofrecer alcohol al caballero y lo ha rechazado. Sí, bueno, yo lo dejo a su criterio de cada persona. ¿Pero no tiene que insistir que se eche alcohol? Sí, le di solamente a la niña porque el señor no me quiso recibir. Como este, por ejemplo, acá en la ceñita, si hacemos un paneo acá a la derecha, tampoco tienen mascarilla, muchas personas vienen en grupo, muchas personas de edad, el desorden, la aglomeración, el caos, no ha cambiado en absoluto la parada. Incluso las mototaxis es una diferencia que vemos, transitan, ¿no? Mira, ¿hasta dónde ingresan las mototaxis? Acá a la derecha. No, a la izquierda, ahí está, una mototaxis. Mira a la izquierda la fila de mototaxis. Acá está. Eso es un cambio que no hemos visto, un cambio negativo. Pero, ojo, poca presencia, no hay muchas personas, no hay muchos clientes. Es un detalle, no hay muchos clientes, como hemos transmitido en épocas, en semanas pasadas, ha bajado la clientela, seguro, ¿no? Con insistencia del alcalde de la Victoria. A ver, conversemos con los comerciantes. A este distrito que es un poco infeccioso. Sin embargo, los comerciantes, los clientes, los protocolos de bioseguridad, los mototaxistas, los jaladores, no, todo es igual de caos. Por ejemplo, la ceñito sigue viniendo sin mascarilla por acá. Señora, muy buenos días. ¿Su mascarilla, madre? No, señor, alguien se me ha perdido. ¿No puede salir así, madrecito? No, no lo puedo decir, señor, con todo corazón. Sí, bastante ratero ahí. Un ratero con todo, hasta 40.000, qué broma. Sin mascarilla, señora, cuídese, por favor. Bueno, no muchas personas lo toman a broma, pero lamentablemente esta es la realidad que estamos viviendo aquí en la parada. La parada sigue siendo la misma en esta zona del 28 de julio, Mausate Mesa, alrededores del Parque del Migrante, y contarles lo que es la avenida Aviación y los alrededores, que vamos a salir un rato para ver cómo está lleno de ambulantes y el desorden ahí reina. Vamos a hablar con los comerciantes. Por ejemplo, ahí está. A ver. Que nos cuenten sobre la afluencia de los clientes. No. El estibador no tiene mascarilla tampoco. Ajá, vamos a conversar, por favor. Un rato, que están pasando las mototaxis. No, acá es el gana-gana entre las mototaxis y los usuarios. A ver, vamos a conversar. A ver. Caballero, muy buenos días. Sí. Hubo un cambio, un cambio antes y después de este confinamiento. Papi, estoy trabajando, un favorcito. Listo, caballero. Poden colocarse mejor la mascarilla. Más tardecito vienes para conversar, papá. Listo, vamos a seguir recorriendo. Por ejemplo, miren, si vamos a pasar por esta zona de acá, no podemos, porque a la derecha, ¿no? Está acá los sacos de papa llevados por la carretilla y a la izquierda me tomo frente a frente con un mototaxi. Eso es parte del día a día de lo que se ve aquí en este mercado de la parada en La Vitoria. Vamos a conversar con una señora. Sí, Pamela, va a ver, las escucho. Sí, Luis, sería interesante confirmar este comentario que tú hiciste al inicio, ¿no? De que a diferencia de otros días y otras semanas que hemos estado en la parada, hay mucho menos clientela, hay mucho menos personas comprando. Quizá eso te lo puedan confirmar los mismos vendedores, ¿no? Si es que han sentido una baja en las ventas en los últimos días. Sí, vamos a conversar con la, con la, con la, con la casera. Casera, muy buenos días. Casera, bueno, no nos quiere conversar por acá, vamos a conversar con esta casera. Casera, muy buenos días. ¿Qué tal? Hay una baja de clientela, al parecer, ¿no? Vemos que no hay mucha gente como días, semanas anteriores, ¿no? Claro, hay, verdaderamente ha bajado bastante, que todo el mundo se ha puesto a vender lo que es verdura, grana, por la necesidad que hay ahora, por esta pandemia. Todos están ambulantes, como nosotros, en otros lugares, en el caso se han puesto a vender también, claro. Se dio más competencia, si se podría decir. Bastante, sí, bastante. Hay muchos negociantes ahora último. ¿Eso cuánto le ha afectado, señora? ¿Cuánto le ha afectado? Bastante. Más del 50%, le voy a decir, que tengo muchos caseritos que no vienen. Han cerrado mercados. Han fallecido también, lamentablemente. Señora, también tiene que ver que quizá no ha cambiado en lo absoluto, porque si hacemos un paneo de 360 grados, vemos el mismo desorden, la misma aglomeración, el congestionamiento, la gente sin mascarilla. Es que eso también depende de uno mismo. Si uno se quiere cuidar, tiene que dejar su mascarilla, todas las cosas. Pero el congestionamiento también ha bajado un poco, porque antes los carros pasaban por acá, desde acá han puesto la reja y ya no hay muchos carros por acá, sino por arriba por acción. ¿Ya? Listo, señora, muchas gracias, ¿no? Esta es la versión de la señora, que sí, pues, ha bajado la clientela, ¿no? Pero si hacemos, por ejemplo, un paneo, mire, o una casera, va a puesta la mascarilla, acá a mi izquierda. Sí. ¿No? Y es una señora mayor, ¿no? Y así están todas. Nos ven y recién se coloca la mascarilla. Vamos a conversar con una señora acá. A ver, vamos a seguir. Hay muchas personas que están trabajando, están atendiendo. Acá. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, no quieren hablar. No se ponen bien la mascarilla. Vamos a seguir acá, acá con la casera. Casera, muy buenos días. Señora, ¿ha bajado la clientela, señora, después del confinamiento? Bueno, no quieren hablar. No quieren hablar, sí, en su mayoría... Vamos a seguir recorriendo, ¿no? Y miren cómo vienen los macotaxis a la izquierda, cómo vienen a la derecha, miren. Se meten, se meten como si nada, ¿no? Se meten como si nada, no importa si uno es prensa, si uno es cliente. Y finalmente, acá está, vamos a seguir recorriendo. Bueno, Luis, lo que nos queda claro, lo que nos queda claro es que la situación no ha cambiado en la parada. Sigue el desorden, sigue lamentablemente la suciedad alrededor de, mira esa pista. Es decir, no ha cambiado nada, no sigue la basura. Sí hay algunos que han asumido mucho más responsabilidad, utilizan su mascarilla. Inclusive vemos que están utilizando estos protectores faciales, pero no son la gran mayoría. Hay otros que no utilizan bien la mascarilla, la tienen puesta, pero de adorno. Y se entiende que sea sumamente fastidioso, ¿no? Tener una cosa ahí, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Estamos hablando de un promedio de 180 personas fallecidas al día. Este virus no se ha ido, está entre nosotros. Podemos ser asintomáticos y eso es algo que tenemos que recordar. Podemos llevar el virus y no tener ni un solo síntoma, pero sigue contagiando a otras personas. Este chico, por ejemplo, que en estos momentos está ponchando el camarógrafo, no tiene ningún tipo de protección. Entonces, eso sí es una gran irresponsabilidad, una falta de respeto y consideración al otro. Si uno, finalmente, no tiene el interés de cuidarse, muy bien, pero aquí se trata del resto, del prójimo. Las mascarillas no deben llevarse de adorno. Si usted no está dispuesto a hacerlo, entonces no salga de casa. Ya no se le está pidiendo que se quede en casa en cuarentena sin la posibilidad de trabajar. Se le está diciendo sí, salgamos todos, salgamos a mantener a nuestras familias, salgamos a poder llevar el pan de cada día, pero hágalo con responsabilidad. Es lo mínimo que su familia se merece para cuando usted regrese a casa. Entonces, en conclusión, por lo que estamos viendo en la parada, la situación, salvo la afluencia de clientela, es la misma. Ya la señora nos explicaba de que a falta de trabajo muchos se han volcado a la venta informal también de productos alimenticios y es una suerte de competencia, ¿no? Entonces, de repente hay mercaditos más cerca de las casas y las personas ya no van hacia la parada. Esto es, entonces, imágenes desde la parada en La Victoria. Vamos a ver qué está pasando en el mercado de Manzanilla, ahí en el cercado de Lima. Ahí Carmen Alvarado se encuentra y nos cuenta Carmen. Adelante. Muy buenos días, compañeras. En imágenes tenemos todo en la avenida Cuadra 3, aquí de la avenida Nicolás Ayón, en el cercado de Lima. Como ustedes pueden ver, todo se encuentra despejado en estos momentos. Ayer, precisamente, personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima desalojó a comerciantes informales que desplegaban acá sus artículos de venta desde ropa, calzado, herramientas, chatarrería, que ocupaban precisamente esta vía principal. Y es muy importante decir que en este momento incluso el tránsito es fluido y no hay ningún inconveniente. Pero a lo lejos lo que sí podemos ver es que hay vehículos que se han venido estacionando y también tenemos la información que el día de ayer se han puesto multas, sanciones a estos vehículos que funcionaban como tiendas rodantes y se le ha puesto una multa del 25% de una UIT, es decir, 1.075 soles. Pero también quiero que me acompañe, por favor, mi camarógrafo Manuel Arce, quien está registrando estas imágenes, porque ahora vamos a mostrar lo que sucede en los alrededores. Si bien estaba mostrando hace momentos el cercado de Lima, ahora justamente este es el límite con el Distrito de La Victoria y esto es lo que se ha venido, digamos, repitiendo. Es una escena repetitiva donde los ambulantes son desalojados de una zona y ahora comienzan a ocupar los alrededores, compañeras. Entonces, si bien Nicolás Sayón, cuadra 3, está despejado y el tránsito es fluido, lo que podemos ver a dos cuadras en estos momentos es cómo ellos han comenzado a ingresar a estas zonas, se podría decir residenciales, y han comenzado a poner todos sus artículos de venta también en los pisos, como ustedes pueden ver en imágenes. Desde aquí lo que les puedo relatar es que no se respete el distanciamiento social, incluso hay vehículos que están aquí en la zona, como se puede ver, y bueno, lamentablemente muchos de ellos tampoco no están usando la mascarilla correspondiente y esto es importante decir porque son todos los alrededores aquí de la urbanización Manzanilla. Por ejemplo, aquí tenemos a personas que están vendiendo cualquier tipo de producto, ya sea ropa, calzado y todo lo que se puede encontrar y como ustedes saben, esta zona también es muy conocida porque antes, antes de que comience la cuarentena nacional, evidentemente ellos vendían también por estas zonas, es decir, son desalojados de un lugar para pasar a otro. Es básicamente el panorama que nosotros también veníamos reportando en la avenida Grau, cuando eran desalojados de un punto y luego pasaban a otra avenida que precisamente era la paralela. Compañeras. Es decir, Carmen, ya no están en la zona de Lima, esa zona que tú estás ponchando con tu camarógrafo ya corresponde al distrito de La Victoria, de ahí no se mueven porque si pasan al lado de Lima, los fiscalizadores los desalojan. Así es, así es, tú bien lo has dicho, Pamela. Y ahora esta es la zona, prácticamente ellos se han mudado, se han desplazado a otro punto, y como ustedes pueden ver en imágenes, es como se viene realizando acá el comercio informal, si se podría denominar. Incluso están utilizando la avenida y es muy difícil el tránsito y también moverse al interior, digamos, de este mercado improvisado que se ha instalado. Ahora, distanciamiento social, aquí no se puede hablar de distanciamiento social, al parecer no, se están tomando las medidas. Y como ustedes pueden ver, incluso mototaxis, también vehículos de carga, e-taxis, vehículos menores, furgonetas, encontramos de todo. Básicamente es la nueva normalidad donde se repite lo mismo y básicamente acá los ambulantes continúan posicionando algunos espacios públicos donde realmente llama mucho la atención y sobre todo un llamado a las autoridades, ahora de la Municipalidad de La Victoria, para ver cómo van a solucionar este problema. Sí, Carmen, la verdad que es preocupante porque lo que también estamos viendo es que está saliendo gente que en teoría, y según lo que ya han señalado las autoridades, deberían seguir en cuarentena. Es decir, personas mayores, personas de más de 65 años están allí trabajando, personas que tienen posibles preexistencias, y estamos viendo allí personas que tienen sobrepeso y son personas que están en riesgo de no solo de contagiarse, sino también de desarrollar la enfermedad con mayor gravedad. Y están allí, y sin usar la mascarilla de manera adecuada. La tienen de adorno, se la bajan, se la ponen en el mentón o la ponen debajo de la nariz. Es molesto, es verdad, pero es el único mecanismo que tenemos para defender. Miren ustedes, en imágenes tenemos a una jovencita, justamente polera roja, que no tiene mascarilla. Entonces, la verdad, llama mucho la atención. Atención, esto es realmente irresponsable. Si realmente una persona no quiere cuidarse, pues debemos de cuidar al otro. Mire, ella pasea tranquilamente, ¿no? Y comienza a ver los artículos, parece que está acompañada de alguien. A ver, vamos a tratar de acercarnos, vamos a hacer lo posible para poder hablar con estas personas. Al parecer sí tiene la mascarilla, pero la tiene como si fuera una bufanda. Bueno, ya se está retirando. Entonces, vamos a ver esta situación. Vamos a ingresar un poco, vamos a hablar a ver con un comerciante. Muy buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo va la venta aquí? ¿Cómo va la venta? Más o menos. Más o menos, me responde el señor. Bueno, acá vendiendo una variedad de productos. Muy buenos días, señor. Estamos en vivo. ¿Cómo va la venta? Más o menos, pero hasta la cita, no me son. Señor, pero es importante el uso de la mascarilla, el uso, por ejemplo, del distanciamiento social. Ustedes se encontraban para la otra parte. Ahora se han mudado para aquí. ¿Por qué? Porque el municipio no se ha agotado. El municipio no se ha agotado. Le se ha agotado al municipio. Ahora se encuentran ustedes en el distrito de La Victoria. No temen que tal vez de aquí también sean nuevamente desalojados. ¿A dónde se van a ir? Podemos volver allá. Podemos volver al cliente de Zono. ¿Quién de Zono? Van a volver a la zona. Entonces, básicamente, es una mudanza permanente, ¿no? Llevar sus productos. ¿Usted qué vende, señora? A ver, enséñeme. Cosas de segundas. Cosas de segundas, señor. Cosas de segundas, señor. ¿Usted ha cumplido la cuarentena nacional? Sí, sí, sí. Tres meses, tres meses. Tres meses. Y la necesidad lo obliga, digamos, a vender estos productos. Como ustedes pueden ver, compañeras, realmente está la situación. Y muchas gracias, señor, por sus declaraciones. Y, bueno, básicamente lo que tenemos aquí es todo el perímetro. Mabel, Pamela, ¿no? Y ellos aquí están apostados. Como podemos ver, son artículos diversos. Muy buenos días, señor. Estamos en vivo. Y lo que podemos ver, no solamente eso, sino que algunos están tratando de subsistir, ¿no? Y lo que nos repiten, a lo lejos, es que no tienen bono, no han recibido las canastas. Entonces, hay diferentes argumentos, compañeras. Sí, Carmen. Y se entiende perfectamente la necesidad de la gente que tiene que salir a trabajar. Se ha levantado la cuarentena y eso es algo que ha ocurrido en muchos países, ¿ah? Pero lo que también está ocurriendo en otros países es que hay rebrotes. Y mucho más fuertes. Y tienen que regresar al confinamiento. Estas personas estarían dispuestas a volver a asumir una cuarentena prolongada si es que la cantidad de contagios aumenta, justamente porque la gente ya puede salir, porque la gente está yendo a hacer sus actividades prácticamente con normalidad. Eso seguramente va a ser muy complicado y es algo que el gobierno va a tener que asumir y seguramente tiene que estar ya pensando, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Porque esto no solamente va a afectar a las personas que están saliendo en este momento, no va a afectar a todos, absolutamente a todos. Porque si alguien se enferma, pues comienza nuevamente esta cadena de contagios y ya hay mucha gente que ha perdido su trabajo, hay mucha gente que ha tenido que hacerse ambulantes, como lo que estamos viendo en este momento. Y por supuesto, hay mucha gente que ha perdido a sus seres queridos. Es muy triste. Así que esperemos que todo esto lo esté evaluando el gobierno ante la posibilidad de que haya un rebrote, ¿no? Que se tenga que volver a asumir una cuarentena y que no descuide los mercados, por supuesto, ¿no? Hay que recordar que casi, no tan al inicio de la cuarentena, hay que decirlo, pero sí hubo un trabajo muy fuerte, ¿no? En los mercados, se les estuvo que cerrar incluso por varios días para poder establecer los mecanismos de protección, el lavado, etc. Hacer las pruebas a los comerciantes y todo eso se ha dejado de hacer. Pues tendría que ser un trabajo constante de monitoreo para no tener que volver a cerrar estos negocios, estos centros de abasto que son muy importantes para muchas personas. Pero otra cosa, Pamela, nuevamente lo que estamos viendo es una descoordinación entre autoridades locales. Porque, claro, no coordina la Municipalidad de Lima con la Municipalidad de La Victoria. Lo único que se hace es arrimar el problema. Y viendo la dinámica de nuestra ciudad, estos límites, estas fronteras entre distrito y distrito, finalmente terminan siendo lo mismo, se diluyen, ¿no? Claro, hay un asunto de jurisdicción, pero si uno realiza operativos coordinados, pues evita este tipo de cosas. No solamente arrimar el problema es la solución. Ahí no hay ninguna solución porque el caos sigue generándose, los contagios también y se podría ver como una lavada de manos, ¿no?, de parte de la autoridad de un distrito respecto a la otra. La otra probablemente no tiene tantos recursos como para poder enfrentar el problema. Porque no solamente tiene manzanilla, tiene gamarra, tiene los alrededores, tiene muchos puntos en donde se necesita mucha atención, mucho operativo, presencia de fiscalizadores, presencia de policía. Todo esto tiene que ser visto de manera coordinada en toda Lima Metropolitana. Y es una pena que no se logre esa coordinación. Yo me pregunto qué ha pasado con estos mercados temporales, ¿no?, que se habían abierto en los parques zonales a donde supuestamente iban a ser trasladadas estas personas para evitar justamente este peloteo, ¿no?, entre autoridades que veíamos nosotros, por ejemplo, en la zona de Grau. Cosa que sigue ocurriendo, ¿no? No están funcionando estos mercados, los vendedores no se quieren ir a esta zona, se va a seguir impulsando que hayan otros espacios para estos comerciantes. Entonces, ya no se sabe de eso y es un trabajo que se tiene que continuar. Y qué tan temporales serán también, ¿no?, qué tan aguda estará la crisis en las próximas semanas, porque eso todavía está por evaluarse. Muchas gracias, Carmen, por esta información. Lo que hemos visto entonces es a un caos en la parada y también hemos visto cómo los ambulantes, los comerciantes del mercado Manzanilla ya no están para el lado del centro de Lima, sino más bien se han trasladado todos hacia la zona de La Victoria y el caos continúa, solo se ha arrimado. Muchísimas gracias a Luis y a Carmen. Vamos con información internacional.